Ya Uno de los mayores iconos del fútbol brasileño que a lo largo de su carrera profesional marcó 1.283 goles. Consiguió tres títulos en Copas del Mundo y llegó a ser considerado como el mejor jugador de todos los tiempos. Pero los años pasan y consigo llega la vejez. El amor al fútbol se mantiene, pero el cuerpo ya está a otro ritmo y solo queda dar un paso al costado. Es por eso que a continuación te mostraremos cómo luce el astro del fútbol brasileño Pelé en la actualidad. Así que ponte cómodo y disfruta el video. Esta estrella mundial quien actualmente se encuentra enfrentando una de las más duras batallas de su vida, el cáncer de colon. El cual fue detectado en un chequeo rutinario, pero las malas noticias no terminan ahí, pues algunos medios alrededor del mundo afirman que se les fue detectado un tumor, uno en el hígado y el comienzo de uno en el pulmón. Pero el más grave de todos es el del hígado, el cual no se le puede estirpar quirúrgicamente debido a su frágil estado de salud, lo cual lo ha llevado a someterse a quimioterapia para evitar la propagación de estos. Desde ese momento Pelé ha tenido que ingresar en varias ocasiones a un centro hospitalario tras sufrir algunas recaídas. A esto se le suma otros problemas que han afectado aún más su salud, como son los problemas de columna, los problemas de cadera y rodilla, que han reducido notablemente su movilidad y lo han obligado a pasar varias veces por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales, pues este crack solo tiene un riñón desde la década de los 70. La salud de este astro de fútbol genera gran preocupación, ya que se ha visto un poco deteriorada, pues la lucha no ha sido nada fácil. Lo han llevado a tener problemas de movilidad y tan solo consigue caminar con ayuda de un andador, lo cual lo llevó a tomar una drástica decisión de no volverse a presentar en ningún acto público o de contenidos publicitarios, además de no salir de su casa para no verse expuesto. Este crack de fútbol mundial, a sus 81 años, sigue un tratamiento contra un tumor de colon que fue detectado en septiembre de 2021. Desde entonces comenzó un tratamiento de quimioterapia, al cual, según los médicos, reaccionó de manera satisfactoria. Él debe ir al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general. El innumerable legado que Pelé le deja a la historia del fútbol brasileño, y sobre todo al fútbol mundial, ha sido de gran impacto, desde sus inicios hasta su retiro. Su magia en los grandes partidos fueron increíbles, lo han llevado a ser un ídolo de muchas generaciones a nivel mundial, y muchos han decidido seguir sus pasos para así también aportar y dejar un legado en el fútbol. Su constancia y sus ganas de vivir lo llevarán a sobrellevar su peor batalla, la cual está enfrentando actualmente, y que seguramente saldrá victorioso debido al apoyo que le brinda su familia para hacerlo sentir más cómodo y más amado, y que en esta lucha no está solo. El apoyo de sus fanáticos y amigos han sido de gran valor, y que muy seguramente seguirá disfrutando de muchos años más de vida. Bueno mis amigos, este fue el video de esta semana, espero que les haya gustado, los invito a que dejen sus comentarios para estar saludándolos en un próximo video. Hasta pronto.